Llega la luna negra y corren las versiones del apocalipsis. El fenómeno ocurre cada 32 meses y será cuando la parte iluminada del satélite queda oculta por la sombra de la Tierra. Después de la luna de sangre, la luna con orejas, la superluna, este viernes llega la luna negra. El fenómeno se verá en el hemisferio occidental. Para muchas personas es un día especial porque a la luna negra se le suma el eclipse solar o anillo de fuego que ocurrió el 1 de septiembre. La luna se alineó con la Tierra y el Sol por encima de África, haciendo que parezca como si el Sol se hubiera oscurecido. Este fenómeno, por su parte, junto con la luna negra, hace que muchos teman lo peor. Esas teorías se basan, por ejemplo, en un pasaje de la Biblia que dice Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el Sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y se agitarán las potencias de los cielos, según Mateo 24, 29. También un teórico de la conspiración escribió en Facebook Esas señales nos hacen saber que Jesús viene pronto. Nos aproximamos al final de nuestro mundo y el fin de la vida en la Tierra para todos los seres humanos. Todos los días tenemos que acercarnos más a nuestro Salvador Jesucristo porque nadie puede escapar de lo que le espera a la Tierra. Eso fue lo que escribió un teórico de la conspiración en su página de Facebook. La luna negra o luna oscura, como también se le conoce, puede durar entre dos a tres días. Bueno, ¿realmente sucederá el fin? ¿Realmente estamos ya en los finales de la raza humana? ¿Será el fin de la Tierra? ¿Se desatará el Apocalipsis? ¿Qué creen ustedes al respecto? Gracias por comentar y suscribirte. Gracias por compartir este video, siempre tu amigo del cotorro.